En el Hotel Esplendor se realizó el lanzamiento de la página web La Burbuja, un emprendimiento de dos grandes amigos, Jimena Echemendi y Diego Pérez, al cual un lanzamiento como siempre, lo digo de primer nivel, gastronomía, bebida, de todo, y muchas personalidades en este evento, donde nos muestran y nos cuentan de todo lo que pasa en las redes sociales. Hay que estar muy atentos y seguros de lo que se quiere comunicar, porque en La Burbuja va a quedar todo registrado, los tweets y los estados de Facebook, de varias personalidades, del deporte, de la televisión, del espectáculo, de la política. Nadie se salva. Así que ahora a pensar dos veces antes de Twitter, si no, te pinchan La Burbuja. La página va a estar dividida en secciones, vos vas a tener política, espectáculos, deporte, todos los tuiteros famosos de Uruguay van a estar en esta página. ¿Sos de tuitear mucho? Sí, sí, bastante. ¿Sos del que pone? Hoy me levanté, voy a cocinar. Pocas veces pongo cosas así, solo cuando lo hago con algún fin, tipo podrido o alguna cosa de esas, pero no soy de, hola, buen día para todos, bueno, me voy a dormir. ¿Cuál fue lo último que tuiteaste? Tengo que fijar, pará. Lo va a corroborar. ¿Qué te trae a este lanzamiento? Me invité una amiga, Cime, compañera del canal, y me pareció buenísimo estar recopado que haya una página que se encargue de los tuits de los uruguayos. Tienes que tener cuidado ahora, ¿eh? ¿Sos de borrar también? No, no borro casi nada. No borro casi nada. Es una foto, es una foto del Checho y del Carvallo. Ya dije que ahora cada vez que tuiteé lo voy a pensar unas ocho veces antes de apretar. Normalmente es una acción capaz que uno lo hace sin pensar quién lo lee, dónde lo lee, sin pensar. Ese peligro que tiene el Twitter es la facilidad para mandarlo. Entonces seguro, a vos te agarras de repente en un momento jodido y mandás cualquiera. ¿Cómo andamos, Marínez, con esto del Twitter? ¿Cómo andamos? ¿No hay mucho? No, poquísimo. Prácticamente nada. ¿No tenés? Me encanta leer lo que piensan, dicen y provocan los demás. Y me interesa mucho sobre todo porque el año que viene es un año hiper político. No hay información en los tuits. A pesar de que muchos políticos creen que pueden pasar información por los tuits, yo creo que no lo logran. Sin embargo, tenemos que decodificar lo que quieren cada vez que ponen un tuit. Esa es tarea del periodista. Va a ser interesante. Va a ser bien interesante. Vamos a estar haciendo el ranking de los programas de televisión. Te voy a informar que ya estás dentro del ranking de lo que tienen fanpage. Vamos a ver cuántas personas están hablando de tu página. Qué cantidad de fans tiene a distintas. Vas a poder ver el ranking de Uruguay de eso. También lo que es de Twitter. Vas a poder ver el ranking de los famosos, digamos, de a medio de deportistas. También vas a poder ver de los políticos. Ver cuál es el desarrollo. Y por eso agradecemos que estás con estas nuevas redes sociales en Uruguay. Queremos estar conectados también con nuestros televidentes, Fer, a través de nuestras variadas redes sociales. Es por eso que los invitamos a que sigan a nuestros amigos en nuestra página en Facebook. Programa Free Time. Y seguinos a través de Twitter, Free Time TV 10.